¡Suscríbete al canal! Es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. No entiendo como siendo un pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste solo, no te reservaste nada. Fue volviendo la maldad que había en mí, y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Viste tu sangre por mí, viste tu vida por mí, lo diste todo por mí, y Jesús. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!